5. La reina Leticia es agnóstica confesa. Sin embargo, eso no le impide estar presente en diferentes actos religiosos como hace unos días en la procesión de la Virgen de la Soledad y el desamparo en Madrid. Aunque no estaba confirmado de manera oficial, los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 51 años, junto a sus dos hijas siguieron adelante con una tradición no escrita y sorprendieron a todos con su presencia el pasado Sábado Santo en la procesión de la Virgen de la Soledad y el desamparo en el centro de Madrid. 6. Como una familia más, presenciaron la salida del paso a las puertas de la Iglesia Concepción Real de Calatrava. Un gesto muy significativo que no sólo nos permitió ver la gran complicidad que hay entre padres e hijas, sino que don Felipe ha sido capaz de inculcar la fe en Leonor y Sofía Apes. 7. Leticia Ortiz es agnóstica confesa. 7. Pilar Eire reveló a nuestra revista que aunque sus padres educaron a sus tres hijas en la fe, de hecho fueron bautizadas y tomaron la primera comunión, con el paso de los años se fueron distanciando de esta creencia religiosa. 8. De ahí que su primer matrimonio fuera de carácter civil. Con su llegada a la familia real hace ya dos décadas las cosas cambiaron. 9. La entonces periodista tuvo que pasar por el altar si quería casarse con el príncipe Felipe. Y aceptó. 10. De hecho, según cuenta el biógrafo Andrew Morton en su libro Ladies of Spain, doña Leticia confesó en el tradicional curso matrimonial que cuando conoció a don Felipe vio entre las múltiples obligaciones como miembro en activo de la familia real estaba presidir infinidad de actos religiosos que se han visto reducidos al mínimo con el paso de los años. 10. A los bautizos, comuniones y confirmaciones de Leonor y Sofía hay que sumar la misa de Pascua en Palma de Mallorca o su cita en la Catedral de Santiago de Compostela. Un acto de coherencia y respeto ante los que sí profesan la fe cristiana como su marido y sus dos hijas.